Estoy muy contenta de compartir aquí con Rory Lasansky de mamacontemporanea.com Me imagino que ya la conocen porque nosotros hacemos muchas cosas juntas, pero no revueltas, ¿verdad? Bueno, a veces revueltas por ahí. Yo soy la que le revuelvo más a la vida a Rory porque así como la ven, muy tranquilita, no es tan tranquilita y es una mamá bloguera que ya este año está cumpliendo seis años con su blog mamacontemporanea.com Quiero que le digas a las que nos están escuchando, a las madres que están en su casa que están vueltas locas con tres, cuatro niños o uno que le devuelven la vida loca. ¿Cómo hace una mamá para volverse una mamá bloguera y volver su pasión un blog? Bueno, primero integrarlos a ellos. Ay, no, primero hola, ¿cómo estás, amigas bellas? Digo, no me voy a saludar. Primero integrarlos a tu vida y que ellos se acostumbren. Creo que es la mejor forma de que los dos también, o que madre e hijo disfruten. Yo creo que tu papá es aquella. Perdón, que los niños disfruten y que aprendan también es integrándolos. Mira, yo me llevo a los niños a los eventos, yo viajo con ellos, los niños saben cómo usar una cámara, cómo usar un teléfono, saben exactamente qué es YouTube, qué es Facebook. Es más, son niños que han nacido en una era digital. Lo mejor es integrarlos porque eso en un futuro no muy cercano, o mejor dicho, ya en su presente va a ser parte de su día a día. Entonces, primero, integrarlos, disfrutar. También es muy importante lo que es la privacidad. En el caso de mis hijos, yo lo cuido muchísimo. Y, bueno, nada, ser creativo, ser constante. Me acuerdo hablando de la privacidad, que cuando tú empezaste a hacer el blog, todavía no tenías muy integrados a los niños al blog. Y me acuerdo de una conversación que tuvimos en Conectadas, que es un show que siempre hemos hecho online, Rory y yo, sobre por qué no poner a los niños como parte del blog y por qué no volverlos con tu marca más interactivos, ¿no? ¿Por qué tomaste esa decisión? Al final, ¿por qué tomaste la decisión de integrarlos realmente a tu blog? ¿Y por qué se lo recomiendas a las madres que quieren hacerlo y hacer a los niños parte de su vida, de su marca digital? Bueno, primero porque también cuando alguien me reconoce, reconoce a Chloe, reconoce a Chris. O sea, no soy ya yo sola, sino somos la familia, el grupo. Mi esposo sí no lo integro mucho porque no le gusta. Y tampoco es que es papá contemporáneo, no sé. Yo no, yo integro a mis niños y las marcas también a veces me preguntan, ay, queremos trabajar contigo, pero puedes incluir a los niños. Te vamos a mandar algo, pero se lo vamos a mandar a Chloe. O mira, le voy a mandar algo, pero a Chris. Entonces, bueno, esa es la forma. Yo pongo su nombre, los nombres de los niños en el blog. Cuando escribo siempre lo hago en primera persona o lo hago en grupo, nosotros. Y ya tanto tiempo, o sea, seis años, nos conocen. Entonces, bueno, esa para mí es la forma de trabajar. Es la que me gusta y es la que me ha resultado también que ellos se diviertan conmigo y que sean también parte de mi trabajo, ¿no? ¿Se gana dinero haciendo un blog? Sí, sí se gana. No te vas a hacer millonaria, pero sí se gana. Se puede llevar la pasión a un negocio. Y si lo haces bien, puede ser tu trabajo de... O sea, puede ser tu trabajo fijo, ¿no? Sí, puede ser tu trabajo fijo. Simplemente sé creativa, sé constante. Definitivamente la constancia. Tratar con diferentes plataformas. Hay unas que son mejores que otras o algunas que son mejor para ti que otras. Por lo menos mi blog es mi plataforma principal. Yo hago videos en YouTube, no es lo mío 100%, pero yo trato también de proponerle a las marcas o a la gente con quien yo trabajo, los clientes, de que yo tengo diferentes alternativas. Por ejemplo, me piden algo de ropa, yo hago videos. Me piden algo de cocinar con los niños, prefiero el blog por la foto. Entonces siempre hay como una forma de darle la vuelta y... ¿Cuál es tu plataforma preferida? Definitivamente el blog. El blog es mi plataforma preferida. Me gusta escribir, me gusta el proceso ese creativo de subir una foto, de arreglar un post, de imaginármelo ya listo, de revisarlo. Yo me tardo bastante y a pesar de que ya tengo... Sí, imagínate. A pesar de que yo tengo seis años, todavía me tomo ese tiempo de leer, de releer, yo hago yo misma todo el trabajo, yo tomo las fotos, yo las edito, yo escribo, yo lo posto en Facebook, yo lo posto en Instagram, todo lo hago yo. ¿En qué punto una bloguera debe buscarse ayuda para poder crecer? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Un año, dos años? ¿Cómo has visto que ha evolucionado el proceso de la bloguera en estos cinco, casi seis años que llevas blogueando? Bueno, después del año es el proceso, es la prueba de fuego. Tú pasas el año y definitivamente puedes decir, me gusta esto, quiero trabajar en esto, el año. Como un novio. Sí. Exactamente. El primer año, dices, si no me gusta el tipo, no me gusta. Exacto, el año. Y después de ahí, después de los dos años sí busca ayuda, porque es muy difícil, uno no puede trabajar solo, uno necesita asesoría, uno necesita que alguien también te critique. Es muy, muy necesaria, no solamente, perdón, la autocrítica, pero también la crítica de otros, que te digan, mira, esto está funcionando, esto no me gusta, esto me gusta así, para que tú también puedas cambiar, mejorar. Ahora te voy a hacer unas preguntas que tienen que ver con varias cosillas por ahí que preparé justamente para Rory, a ver si me las responde, ¿no? Primero que nada te quiero preguntar, ¿qué tenga que ver con el tema del embarazo? ¿Qué es lo que tú tomas? Bueno, tú eres una mamá contemporánea, no solamente el embarazo, sino el crecimiento de los niños, la educación, lo que comen, lo que no comen, porque tratas muchos temas variados. ¿Cómo controlar las hormonas durante el embarazo? ¿Cómo fue ese proceso contigo? Bueno, la cuestión de las hormonas depende de muchos factores, por lo menos los cambios hormonales yo los sentí en el cabello, se me empezó a caer un poco el cabello, es necesario de verdad dormir, descansar, comer bien, tener un buen ginecólogo o un buen obstetra, mejor dicho, es demasiado importante, un buen médico. No sé, y la pareja es también importante, que tú te sientas querida, que te sientas apoyada, positiva, evitar el estrés. Hablando de pareja, ¿qué consejo le das a las parejas que no tienen hijos en el momento de decidir, Ok, vamos a tener hijos, ¿qué podrías recomendarle en ese momento? ¿Qué tienen que tomar en consideración? Primero, para mí que es muy importante, tres meses antes, un poquito más, empieza a buscar un buen médico, empieza también a tomar vitaminas, ácido fólico, a dormir, a descansar, a ahorrar. Ahorrar es muy importante, porque muchas personas quieren ser madres, pero no tienen un plan financiero. Un embarazo, un parto, y después el niño cuesta bastante. Yo creo que es casi como comprar una casa. Y también aparte de eso, rodearse de gente positiva, que te apoye, lamentando mucho, entre las familias latinas, cuando tú amamantas, después a veces también sucede que tienes más de dos niños, o tres niños, te empiezas a criticar, pero otro más, y otro más, ¿cuándo vas a tener el segundo? Y cuando no tienes, te empiezas a criticar igual, porque no tienes. Sí, a mí me están pidiendo el tercero, pero ya no es que no. El tercero es el blog, o sea, no es más contemporáneo. Exactamente. ¿Cómo, tú sufriste en algún momento de depresión postparto? Un poquito, con el segundo embarazo, y fue que yo me sentía como culpable, porque ya tenía a Chloe, Chloe se me enfermó, y yo sentía como que era mi culpa, me puse a llorar en el médico cuando la llevé, porque yo sentía que era como mi culpa, no sé, me sentí muy mal, y después el médico me dice, mira, tienes depresión postparto, me dieron hasta unas pastillas, y bueno, después al final se te va pasando poco a poco, pero sí, y cuando esto sucede, sí es importante buscar ayuda, porque mucha gente se queda callada, empieza a descuidarse. Tú eres una mamá bloguera, y yo te conozco, pero quiero que la gente que nos está viendo sepa más allá de, yo he encontrado que el medio de la mujer mamá bloguera es un poco, ¿cómo puedo describir la palabra para que no suene tan rudo? Las mamás blogueras muchas veces señalan y ponen aparte a las mujeres como yo, que no somos mamás, somos blogueras, tenemos una plataforma, por no ser mamá bloguera, o sea, existen ese tipo de grupos y divisiones dentro del mundo de la mujer influencer, ¿qué opinas tú de esto? ¿Y tú crees que la mamá bloguera es más poderosa porque es mamá y compra, o todas somos mujeres y podemos sacar adelante una plataforma y no tienes que ser madre para pertenecer al mundo bloguero? Sí, bueno, primero no me gustan esos grupos y subgrupos, yo creo que todas somos iguales, somos mujeres, al final en verdad venimos con un propósito, la mujer puede cambiar el mundo si se lo propone, una mujer con un plan, con una meta, puede gobernar un país, puede gobernar el planeta si le da la gana, entonces primero no atacarnos a nosotras, no ser tan duras, no juzgar, y segundo pues, no sé, creo que si tú tienes un blog y tienes una plataforma poderosa, no hace falta ser mamá, tú puedes escribir y hacer tus videos y trabajar con marca sin necesidad de ser mamá, creo que el mercado es suficiente grande para todo el mundo, las mamás somos poderosas, pero no lo somos todos, entonces, sí, esa es mi opinión, de verdad no, yo de verdad no lo veo de esa forma, yo respeto muchísimo el trabajo de los demás, yo tengo seis años blogueando y he conocido cualquier cantidad de bloggers, de personalidades, y creo que las más poderosas son las mujeres, definitivamente en el mundo de las redes sociales, las mujeres tenemos un lugar increíble. ¿Crees que hace falta más apoyo de las mujeres para con las mujeres? Sí, 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 definitivamente. Y en el medio latino que hemos sufrido muchas veces de rechazo, de la envidia, de la competitividad. La mujer es muy machista, hay mujeres que somos, la mujer latina es muy machista, y lo vine a descubrir exactamente en Estados Unidos, las mujeres son más, son más, ¿Cómo machistas? Explícame eso. Somos crueles a veces con otras mujeres, en el caso de la lactancia. Bueno, tu niña tiene más de dos años, tiene un año y medio porque sigue lactando, eso es un tema tan personal y tan delicado, que tú no le puedes decir a otra persona, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero son las mujeres, yo me acuerdo, que cuando yo comento sobre la lactancia prolongada, cosa que yo respeto muchísimo, lamentándolo mucho, no escribo tanto de eso, porque en ese sentido soy como un poco cobarde, porque tengo miedo a la crítica, y la crítica más fuerte viene de la familia y de las mujeres, las mujeres de la familia, mamás, abuelas, tías, son las que más te critican y te critican de una forma muy cruel. Entonces, creo que debemos ser menos dañinas, no hacer sentir culpable a otras personas, tratar de apoyarnos más, eso es lo que definitivamente creo. Este momento en que estamos viviendo estos cambios climáticos, políticos, sociales, vuelvo y repito, la mujer puede gobernar el mundo, yo creo que tenemos sensibilidad, somos mujeres que, si tú te montas en unos tacones y tú caminas con un pantalón apretado, señores, te puedo hacer lo que le dé la gana en esa vida. En tacones. ¿Y qué viene para ti ahora? Un plan a mediano plazo para mamacontemporanea.com. Bueno, yo me la estoy tomando mucho con calma, estoy aprendiendo también, estoy disfrutando mi blog, no sé, quiero hacer muchas cosas, quisiera pronto también tener una línea de pañalera, es como mi sueño tener como una línea de productos para mamás modernas, para facilitarnos la vida. Y a veces yo viajo y me siento como que me falta esa pañalera, no pañalera solamente, sino como una cartera donde yo pueda poner mis cosas y yo pueda irme para cualquier lado sin tener que cargar dos y tres bolsos. Guarda esa idea para que la puedas hacer. Sí. Bueno, pues pueden seguir a Rory en mamacontemporanea.com, ahí están todas las redes sociales, Rory Lazanz, que tú tienes algunas como Twitter como arroba m contemporánea, pueden seguirla ahí y vamos a seguir la discusión. Y nosotros siempre estamos conectadas, tenemos nuestro chat, así que vamos a seguir aquí conectadas. Y bueno, quiero darte las gracias por estar aquí y ahorita bien vengo con más entrevistas y más blogueras. Gracias por todo.